Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Morita, ¿dónde estás? Ahí está. Bueno, Mora, este es mi regalo. Una canción, como te habrás dado cuenta. Eso es muy especial, así que es re fácil hacerte una canción. Espero que te guste. Mora, no te escondas más, que el sol no aparece en la ventana. Mora, cuando sonreís, iluminas toda la mañana. Mora, no te escondas más, que el sol no aparece en la ventana. Y cuando el mundo no entienda nada y no tengas dónde ir. Vamos a estar ahí cuando seas feliz. Un poco largo el tema, ¿no? Y cuando el mundo no entienda nada y no tengas dónde ir. Qué linda que está, por favor. Amén. 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 Amén.